Aleluya Amamos sobre ti, cielo y tierra te adoran Que los reinos se rinden, hijo de Dios eres porque Eres porque, vivimos hoy Eres quien con libertad, eres la luz que brilla Y como fuego ardiente, hijo de Dios eres porque Eres porque, vivimos hoy Aleluya Y vamos a cantar, con la música del cielo Vamos a cantar, alegre cuando escuchas Cuando cantamos, para ensalzar tu nombre Y vamos a cantar, con la música del cielo Vamos a cantar, alegre cuando escuchas Cuando cantamos